¡Largaron el premio Snowcat! Salen agrupados los competidores, el número 3 por el centro de la pista, saca pequeñas ventajas sobre el 11 que por el lado exterior va en busca de este mismo, por el trasque de estos queda el número 9, los palos el 2, por el centro de la pista el número 4, más atrás 13, 8, 12, cierra la marcha el 1, transcurrido los primeros metros de competencia y ya llegando a la mitad del codo del 11 tiene pequeña ventaja sobre el número 3 que lo sigue por los palos, abiertos van ganando metros 4, 13 y 9, más atrás quedan el número 12 y el 8, enfrentan los 500, 11 por adentro, 9, 4 y 13 de adentro a afuera y hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, el 11 sale con ventaja, intenta la escapada, queda en segundo lugar el número 3, atropella por el centro de la pista, el número 13, más atrás 9 y 8, 200 metros para el disco, el 11 con varios cuerpos de ventaja sobre el número 13 que insiste en busca de puntero, más atrás quedan el 2, el número 9 que va por el tercer lugar, 50 metros para el disco con la carrera asegurada, el 11 se dirigió al disco, lo va a seguir el 13, más atrás el 9, ¡Cruzaron el disco! 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 Gracias.